Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír. Yo, al verte sonreír. Yo, al verte sonreír. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui.